Ataca, tiene balón parado, tiene falta a favor, es verdad que es lejana, que está a unos 14 metros de la frontal del área, viene Parejo a Templar, Parejo para Rodrigo... ¡GOL, GOL, 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 GOL! ¡GOL, GOL, GOL, GOL! ¡Gol del Valencia! ¡Ha llegado balón parado! Parejo para Rodrigo Los dos futbolistas de más calidad de este equipo Se la pone perfecta la zurda El balón mordido por encima del portero El Valencia salta a Stamford Bridge Se está cargando el favorito del grupo en Londres 29 de la segunda Chelsea 0 Valencia 1 Que puede sacar un pillo pero tiene que tener otro momento del golpeo Tres para el final, vamos Valencia Vamos Silesen, Ross Barkley Penalty Barkley ¡Fuera! William, gracias William ¡Fuera! Razo en el larguero, se marchó alto Sigue ganando el Valencia 0-1 en Londres Gracias William Te voy a decir Paco lo que está haciendo William Nada más fallar el penalti su compañero Se ha girado y con mirada desafiante Buscaba a Lampard en el banquillo En esta gran familia siempre cabe uno más Y eres tú Estás en tiempo de juego ¡Ahora a mí! ¡Ahora sí! ¡Dale al click! ¡Que te suscribas! ¡Click!